Analizamos cólera, un virtuoso ejercicio de estilo del director Donostiarra Aritz Moreno encabezado por el siempre carismático actor Luis Tosar y que en los escasos seis minutos que dura el corto nos ofrece una reflexión enmascarada de terror acerca del miedo a lo desconocido, a lo diferente. Simple pero eficaz, cólera transcurre en las afueras de un pueblo pequeño de mediados del siglo XX, donde seguimos a una turba enfurecida armada con orcas, rifles y piedras que marcha hacia una choza destartalada con la intención de enfrentarse a quienquiera que habite en su interior. La comunidad de la aldea es liderada por Luis Tosar, que se erige en el líder de esta horda intolerante a la caza de un pobre diablo a quien culpabilizan y consideran una amenaza para una tierra yerma de por sí. La génesis de cólera radica en una adaptación casi literal de las viñetas de Terminated, un guión de Bruce Jones y lápices de Richard Corbin y que se publicó por primera vez en el cómic de 1983 Twisted Tales. Esta historia, de apenas tres páginas, muestra una horda de furiosos rednecks de probablemente algún estado del sur de Estados Unidos y que es trasladada sabiamente por Aritz Moreno al contexto de la España negra de mediados del siglo XX, logísticamente en Navarra, en la planicie de la Corraliza Villar, en la carretera entre Santa Cara y Pitillas. En este corto moral con vuelta de tuerca, la turba rodea la choza para ahuyentar al enfermo de cólera, al que temen y detestan a partes iguales. Hunde el pánico cuando asoma el enfermo, infectado y satirizado por su fealdad de una variante exagerada de cólera de efecto mutante. Una contagiosa y epidérmica enfermedad que da nombre al corto y que juega con la dualidad y el doble significado del airado comportamiento de la comunidad. Los aldeanos se toman la justicia por su mano. El infectado intenta huir fruto del pánico, pero se sucede un linchamiento implacable. Paga las consecuencias de dos tiros por la espalda por parte del resolutivo Tosar, que se erige en héroe alzando el rifle como todo un Charlton Heston en aquella inefable asociación del rifle americano. Restablecida la paz, el cadáver parece haber caído en un lugar donde no debería. La comunidad regresa a sus casas ignorando las consecuencias catastróficas que sus acciones desencadenarán. Un final de justicia poética que condena a esta revuelta de miedo e ignorancia a su propia destrucción, ya que el cólera es una enfermedad que se propaga fácilmente y puede transmitirse por el agua. Cólera se convierte así casi en un estudio existencial en el que la causa de la eventual desaparición de la aldea no es el enfermo que vivía en total aislamiento, sino el contacto provocado por aquellos que querían distanciarse de él. Un cortometraje que va a la esencia, apuesta por la metáfora y en lugar de ser expositivo abunda en el simbolismo, como las moscas, que por medio del sonido y del encuadre de los aldeanos que actúan como una horda de moscas portadoras de enfermedades que revolotean alrededor del macabro espectáculo y que ya amenazaban desde la secuencia inicial de créditos. El cortometraje nos recuerda en cierta manera a esa crónica negra de España que se reflejó en películas como El crimen de Cuenca o la serie La huella del crimen, y por otro lado a turbas que expresaban la desconfianza de grupo, principalmente comunidades introvertidas que marginan a los que son diferentes a ellas y donde la violencia es contagiosa. Una alegoría de la estructura social donde el hombre enfermo de cólera es el personaje en una minoría que difiere en cualquier donde se percibe como peligroso debido a sus diferencias. Amparado en el anonimato de todos, el odio e intolerancia pueden matar a su víctima, envenenar a sus verdugos o contagiar como enfermedad vírica y endémica a nuevas generaciones que aprenden de sus mayores. Esto, en definitiva, es lo que refleja la idea condensada de cólera, un mensaje directo y contundente. Moreno se ha fraguado una interesante carrera con títulos como ventajas de viajar en tren, moscas, pero, todo hay que decirlo, todavía no ha sido capaz de superar su obra cumbre ¿Por qué te vas? Cólera se rodó en tres días, siempre a la hora mágica del atardecer. Diez minutos cada día obra del director de fotografía Javi Aguirre. Una bella coreografía en este falso plano secuencia dividido en tres cortes y que constaba de la combinación de una steady cam en la llegada de la turba, una snorri cam para el plano de la huida del infectado y que conectaba hábilmente con la toma de grúa de la comunidad regresando a sus casas. En el apartado de la música, es una composición original de Mursego en su primera incursión en el cine que añade una atmósfera de tensión perfecta en este entorno rural y aislado. En definitiva, Cólera es un corto sencillo, directo y áspero capaz de capturar en sus pocos minutos el lado oscuro del ser humano en una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y las consecuencias de la ignorancia y la violencia colectiva. Nos vemos en Donoskina.